7 días para la consagración de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá a la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Oramos por un pronto fin a la pandemia del COVID-19 que recibe por nuestra nación y por nuestras familias y por los trabajadores de la salud. Día sexto, el quinto dolor de la Virgen, cuando recibe el cuerpo de Jesús en sus brazos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció al poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. La resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Leemos en el Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre junto a ella, el discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a su hijo. Luego le dijo a su discípulo, Ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Querida Santísima Madre, gracias por venir a mi casa. Siempre eres bienvenida aquí. Pero más que en mi casa, deseo que siempre estés en mi corazón. Ayúdame a estar entre esas almas amadas por Dios que son firmes al pie de la cruz. San José, muéstrame cómo puedo ayudar a otros a recibir a Nuestra Señora en sus hogares y sus corazones también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajo en satisfacción de todos mis pecados hasta el fin de mi vida. Amén. Oh María concebida sin mancha, ruega por nosotros los que acudimos a ti. Oh María concebida sin mancha, ruega por nosotros los que acudimos a ti. Oh María concebida sin mancha, ruega por nosotros los que acudimos a ti. San Michael, defiéndonos de la batalla, y hace nuestro auxilio contra la malicia y los insidias del demonio. Rogamos suplicante que Dios ejerza su dominio sobre él. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que te viene de Dios, precipita al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.